Música Ay ya la... Que arreglo esto Música 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 Que onda conoces? Bueno yo conozco a la gente de Nomada Sur Y bueno porque Los he seguido desde hace tiempo Y me gusta su música Música Me han dicho que estos de Nomada Sur Es la banda de pinga de Latinoamérica Y estamos aquí para comprobarlo de primera mano ¿Sabes? Música Dale se va Música 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 Ya estoy pasando, ya no quedan amachatados Las cosas que han caído del fuego no cesarán Y mis huellas se calcerán Impacto en tierra con fuerza, desastre en esta ciudad Seré siempre la urgencia del sol identificar Y mi rostro no verán Cuando las nubes se anecran Y mis huellas se calcerán Esperamos un buen show Que la banda se toquen brutal Que llegue un poco gente Y nada, rock and roll ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Lorena 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 No puedo verte 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 Las estrellas Oye, ¿algunas de las bandas que van a tocar aquí o vienen a ver el evento? A ver el evento ¿Qué les parece este tipo de eventos organizados? ¿Quieren que se hagan más como estos? Sí, la verdad sí, se necesitan Y estamos en los preparativos para arrancar el festival de Roca Libertador En el año anterior yo inventé el curso allá por el año 5000 y algo Nosotros cumplimos la pirámide ¡A que el destino! ¡Surede la pirámide casi! ¡A que el destino! Música ¡Gracias!